narcomar los lgtv capítulo 34 mientras tanto comía en un restaurante de la calle del dispensario de los pescadores de tonchihue en la misma mesa se sentó una mujer que le pidió que le paguen un plato de comida tanto sin dudarlo lo hizo perdóneme usted mi impertinencia pero me muero de hambre dijo mientras comía anto se presentó soy anto la hija del doctor max el primer médico que trabajó en el dispensario de pescadores yo conocí a su padre él fue el único médico del pueblo que vino a ver a mi hijo mi hijo agonizaba en la casa que está junto al dispensario yo vivía con él lo acompañaba y cuidaba todos los días fui a buscar al doctor max su papá recuerdo la cara que puso cuando entró en la habitación de mi hijo el cuarto tenía un olor pestilente el olor de la muerte lo hoy lo ha olido preguntó la mujer antes de que anto dejar de mirarla con atención mi hijo ya era joven pero era solo carne y hueso los ojos parecían salirse de las órbitas estaba acostado en la cama tenía una diarrea que lo estaba matando yo viví el calvario de cuidarlo ayudándolo incluso a comer a beber pues ya no movía sus extremidades le dijo cuando le pregunté qué opina a su papá ella me dijo perdón espérese un momento le voy a preguntar a su hijo cómo se llama a él se llama robert en ese momento llegaron un grupo de travestis que eran los amigos de mi hijo cómo estás preguntó una de ellas aún vivo contestó mi hijo con una voz completamente apagada pero se alegró mucho al verlos el doctor continuó con su examen médico mientras preguntaba después me dijo muy calladamente creo que está muy delicado posiblemente muera pronto ay para mí la muerte de mi hijo sería un alivio él había vivido una lagronía abandoné mi casa a mis otros hijos menores a cargo de mi hermana mayor su padre ni apareció me parece una bendición el fin de tanto sufrimiento el doctor le colocó el suero generalmente yo le pongo el suero porque los médicos y las enfermeras no quieren hacerlo dijo una de las travestis alguna de ustedes tiene sida también le preguntó el doctor al grupo sí pero yo estoy con tratamiento de retrovirales en el hospital de esmeraldas desde hace años parece que lo tengo bajo control dijo una de ellas ahí él era nuestro mejor peluquero en la peluquería que está allá en la carretera comentó otra antes de marcharse la mujer se despidió de antro luego de comer algo en el restaurante anto pagó las cuentas y salió pensativa al día siguiente cuando anto se dirigía al comedor en el que acostumbraba a tomar café y el desayuno en la carretera vio a muchos travestis que participaban en una fiesta similar a la fiesta de la virgen del carmen en la que incluso hicieron un desfile un desfile de modas era una reunión en la peluquería a la que también llegaban jóvenes la mayoría traía ropa de duelo qué pasó preguntó anto a la persona que le servía a doña tomasa la dueña del restaurante que también usaba ropa de duelo a las 12 vamos a enterrar a la que fue reina de examen en el pueblo vecino también era el gtb o algo parecido ella no pero su novio era bisexual y ella lo sabía creo que sí ya llevaban tiempo como pareja tanto fue a sami quería visitar la estación de televisión donde su padre hacía un programa de salud todos los martes el canal de televisión daba televisión por cable a los habitantes de same tonchigüe e incluso al dispensario de los pescadores en la calle antes de llegar al cama estaba un ataúd allí todo el pueblo se había congregado para rezar toda la noche a aquella joven la funeraria había colocado carpas en la calle candelabros y el ataúd tenía una ventana en la cara de la que fuera una bella joven de 20 años la gente hacía cola para mirarla por última vez rezando y colocando flores sobre la caja entre los que le acompañaban estaban aquel grupo de lgtb que se en los años que estuvo por ahí el sida se convirtió en una de las principales causas de muerte de la provincia de esmeraldas el gobierno llevaba adelante una campaña contra el vih especialmente nos recién nacidos que incluía la transfusión temprana de sangre así como el uso de preservativos en las relaciones sexuales mientras oraba anto se le acercó a una joven nos conocimos cuando fue candidata y vino a que le peinen la peluquería éramos pareja ella sabía que usted era bisexual al comienzo no pero después sí ella consumía drogas no al comienzo pero luego consumía marihuana para no subir de peso anto se dio entonces cuenta de que el vih sida era uno de los principales problemas de salud en esta provincia al norte de las costas de ecuador en el límite con colombia en el pacífico hemos concluido este capítulo